La Selección Sub-23 de Béisbol, que representará a Nicaragua, realizó sus primeros entrenamientos en el nuevo estadio Roberto Clemente. Así, se preparan para su encuentro con Puerto Rico en el Premundial de Béisbol U23. Parte de la historia en este momento, porque lo que ha hecho el gobierno central de venir cambiando las instalaciones, todas estas instalaciones deportivas, y no solo lo vas a ver en el béisbol, lo está pasando en el fútbol, en karate, en todas las disciplinas. Y ha sido un año muy exitoso para nosotros a nivel de deporte. Trabajando con el IND para tener esta preciosidad, este magnífico estadio que, como pueden apreciar, tiene todas las características con todas las normas, estándares internacionales para jugar. Con mucha emoción y dando todo de sí, los jugadores de la selección están en prácticas para el histórico encuentro. No, pues, la verdad, gracias a Dios por una oportunidad más de representar a mi país. Y, pues, la verdad, hemos estado entrenando fuerte. Y, pues, la verdad, este estadio, ¿para qué? Es algo bello, es algo lindo que tenemos ahora aquí en nuestro departamento Masaya, para dar el 100% del 24. Pues, no hemos, yo he visto que el equipo se ha preparado, pues, más mental, físicamente se ha preparado, porque como estamos en casa, siempre somos el favorito. Así que hemos trabajado muy fuerte y la expectativa, pues, que sea el campeón, nada más eso. Nemesio Porras, presidente de la FENIVA, recordó cómo era antes el estadio Roberto Clemente y expresó su alegría por la majestuosa obra que permite elevar el nivel deportivo en nuestro país. No puedo describirlo. Solo puedo ver, disfrutar de este espectáculo y, sinceramente, ver a nuestra selección aquí entrenando por primera vez, alguien entrenando en el estadio, es algo inolvidable. Oye, tenemos que quedarnos aquí viéndolo. Mira, ahí tú no se encendieron la función. Increíble, increíble. Este estadio, no tengo la capacidad de decir lo que siento, porque es demasiado. Este nuevo estadio Roberto Clemente será inaugurado con bombos y platillos el próximo viernes, 24 de noviembre, a las 6.30, con el juego inaugural entre Nicaragua versus Puerto Rico, informó Telma Benavides. ¡Gracias!